Este video como puedes ver es muy breve, pero no por eso, la sorpresa que te vas a llevar será poca. Así que iré al grano, por lo que te pido que te quedes hasta el final del video para que te des una idea de lo curioso que es esto que quizás no sabías. Como sabemos, Pedro Infante falleció el 15 de abril de 1957 a los 39 años de edad. Seguramente sabes que Pedro tuvo otros hermanos, 15 hermanos para ser más precisos, quienes fueron María del Rosario Infante Cruz en el año 1909, Ángel Infante en 1914, Pedro Infante Cruz en 1917, María del Carmen en 1920, María Concepción, José Delfino Infante, María del Consuelo, María del Refugio Infante Cruz en 1929 y finalmente María del Socorro Infante Cruz. De los 15 hijos que el matrimonio infante tuvo, solamente sobrevivieron 9, pero ¿sabías que al día de hoy, 24 de septiembre del 2023, aún sobrevive uno de esos hijos? Es decir, aún está entre nosotros un miembro vivo de la familia Infante Cruz. Ese miembro es la más pequeña de la familia, María del Socorro Infante Cruz, nacida el 14 de enero de 1932 en Huamuchil, Sinaloa. María Concepción Infante Cruz compartía con su hermana ser las únicas personas vivas de la familia Infante, hasta que ella falleció en el año 2016, demostrando por igual una longeva vida. Aquí podemos verla a los 17 años de edad. En 1955, año en que falleció su padre, Delfino Infante, ella contrajo matrimonio con el señor Anselmo Pozo Baltazar. Actualmente ella cuenta con 91 años de edad y solo podemos imaginarnos qué cosas tan interesantes podría contarnos ella sobre su famoso hermano. Pues se dice que Pedro tenía una relación más cercana a ella por ser la menor de la familia, al igual que con su hermano Pepe, quien prácticamente lo acompañaba a todos lados. Al igual que todas sus hermanas, y a diferencia de los hermanos de Pedro, quienes sí llegaron a probar suerte en el mundo del cine y la música, las hermanas Infante no incursionaron en este mundo. Si me preguntaran por qué, ignoro si a ellas no les interesaba la artistiada, que es lo más probable, o posiblemente su famoso hermano se los impidió. No es un secreto que Pedro Infante le prohibía a todas las mujeres de su familia, incluidas sus hermanas, el trabajar, usar pantalones o entrar al mundo del entretenimiento. Así como le tenía prohibido a su esposa María Luisa dedicarse a cantar. No quiero que trabajes, eso está fuera de discusión, tu obligación es cuidar de todo esto, y no voy a dejar que te metas ni en ese, ni en ningún otro negocio. Siendo que dicen que ella cantaba muy bien, y ayudó a Pedro en sus inicios a mejorar su canto. Muchos opinan que Pedro era machista con las mujeres de su familia, pero seguramente él conocía ese mundo y no quería que sus hermanas fueran parte de él, por lo que él prefería sostener económicamente a más de 50 miembros de su familia. Sobre María del Socorro, lo último que se sabe es que se mantiene estable de salud, se desconoce dónde vive y qué ha sido de ella últimamente, información que seguramente su familia debe tener al tanto. Entonces, ¿sabías que aún vive una hermana de Pedro Infante? Cuéntame qué te pareció esta historia. Si este video ha sido de tu agrado, considera apoyarme con un donativo por medio del botón Gracias, el cual encontrarás debajo del título de este video. Es totalmente seguro, y cualquier cantidad que desees enviar, será muy útil para que este canal siga trayendo para ti las historias del cine mexicano. Nos vemos en el próximo video.